El acercamiento que tuvimos a IPAE fue primero a través de un foro o una reunión que se hizo del Cade, en donde fuimos simplemente por ser como emprendedores en busca de la mejora de nuestra empresa, y tuvimos un acercamiento de IPAE hacia nosotros hace algunos meses, mandándonos información sobre este concurso. Obviamente que nos interesó desde día uno el programa, y nos dio muchísima alegría haber sido seleccionados como una empresa para ser asesoradas.